Y ahorita estamos en el local 41, en la tienda Goal Tienda Deportiva, donde encontramos todos los calzados para damas y caballeros. Vamos a ver qué encontramos. Y aquí nos encontramos con Kimberly, que ella nos va a hablar acerca de todos estos calzados, cuáles son los que más se venden, los colores que más usan las personas para esta temporada, porque hay bellezas. ¿Y qué es lo que más me gusta? Porque viene la familia completa aquí a este local y encuentran, todos se van con sus calzados, para damas, caballeros, niñas y niños. Hay belleza, por favor. Háblanos, Kimberly, acerca de estos calzados. Bueno, pues aquí tengo adidas, Nike, Puma, fila, de todo. Y pues los colores que más se llevan es como tipo negro y esos. Ahorita pues me llegó la última colección, me llegaron los Y-700, me han llegado las adidas. Y ya ahí también tengo guayos, tengo calzado para mujer, tengo botines, babuchas, converse. Bueno, pero yo quiero saber precios, porque toda la gente que está viendo, todo el mundo va a decir, pero ¿cuánto vale? Para ver si nos alcanza la plata, para estrenar ahora en esta Navidad. Háblanos de precios. Bueno, por lo menos estas adidas, estas las tengo en 130. En 130, pues los precios varían. Y por lo menos estos de niños que estoy viendo por acá, estos de niñas que están bien bonitos, ¿cuánto valen? Por lo menos estas rosadas, me encantan, qué bonito como para una niña. ¿Qué vale esta? Estas valen 70. Bueno, pero hay buen precio. Mira, por aquí vi unos botines que me gustaron muchísimo, estos que están allá arriba. Esos precios, me encantaron esos botines. Esos valen 130. Bueno, ¿y para mí cuánto me lo dejas? 120, para que los lleves. 120, ya saben, porque si me lo dejas, a mí es 120 a ustedes también. Así que ya saben, aquí Local 41, en el Centro Comercial Fiesta Fontibón, nuestro centro comercial. Los esperamos.